Centro del Profesorado de Granada Centro del Profesorado de Granada, integración de las competencias clave Venidos a Tecnologías de la Información y la Comunicación Podemos clasificarlas en Tecnologías de la Información y la Comunicación en un sentido más amplio En Tecnologías del Empoderamiento, relacionadas con el uso de las redes sociales O en Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, que van a ser transversales a nuestra labor en el aula Vamos a centrarnos en las TAC y veremos que nos van a ayudar a mejorar nuestra competencia digital En cada una de las acciones que llevamos a cabo en el día a día en nuestro aula Existen una gran multitud de dispositivos y de herramientas que se pueden usar Para aplicar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento No es el objeto de este módulo verlas todas Comencemos con algunos ejemplos sobre ellas Las TAC deben ayudarnos a desarrollar los contenidos incluidos dentro del currículum A transformar la metodología de evaluación que realizamos de nuestros alumnos y nuestras alumnas Facilitar la comunicación con las familias y el alumnado Y darnos apoyo en la gestión del trabajo diario, tanto fuera como dentro del aula Para el trabajo de los contenidos encontramos repositorios donde localizar multitud de recursos educativos para el uso en nuestra aula Herramientas que nos permitan que seamos los autores de estos recursos didácticos interactivos Y lugares donde podemos publicarlos para la posterior consulta por parte de los alumnos u otros compañeros En cuanto a la metodología podemos favorecer el trabajo colaborativo Compartiendo información con nuestro alumnado y nuestros compañeros y compañeras Creando espacios virtuales donde se puedan debatir, aportar y compartir ideas por el grupo Y herramientas que permitan desarrollar productos de manera colaborativa en la red Las TAC permiten llevar a cabo una autoevaluación mediante el registro del portafolio O la resolución de cuestionarios especialmente diseñados para eso Facilitar rubricas que sirvan al grupo para evaluarse entre sí O diseñar instrumentos de evaluación y contextos de evaluación que posteriormente sean analizados por nosotros La comunicación vamos a abordarla desde el punto de vista de la familia y de la alumna Para la familia facilitaremos herramientas que nos permitan notificar aquellos aspectos más relevantes de nuestro trabajo diario con el alumnado Para el alumnado favoreceremos espacios virtuales de aprendizaje Y donde exista una continua comunicación bidireccional y de aproalimentación de resultados Las TAC pueden facilitar la gestión de nuestro trabajo diario Por ejemplo, mediante la digitalización de la agenda O proporcionando lugares de almacenamiento de información permanente y accesible desde cualquier dispositivo Facilitando la observación de los resultados de nuestros alumnos O creando espacios virtuales que puedan ser consultados en cualquier lugar y en cualquier momento Es importante que las herramientas que integran las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento sean multiplataformas Es decir, que puedan ser utilizadas en cualquier tipo de dispositivo Ya sea un ordenador portátil, una tablet o un teléfono móvil Además, la información debe estar sincronizada para que se pueda acceder en cualquier momento y en cualquier lugar A modo de conclusión diremos que las TAC son un medio y un fin en sí mismas Que son herramientas que nos facilitan el trabajo, no nos proporcionan más Que existe una gran variedad de ellas y que debemos elegir aquellas que sean libres y más útiles para nuestro trabajo Que es deseable y que se puedan usar en cualquier dispositivo Y que deben garantizar el éxito de todos nuestros alumnos y alumnas ¡Suscríbete al canal!